Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana, por desgracia, no hemos llegado al campo, pero sí hemos llegado al patio. Ayer celebramos el cumpleaños de Damián. Damián cumple cinco años este jueves, pero queríamos aprovechar del fin de semana y montar una fiesta. Pues vino mucha gente, muchos niños y también vino un mago. Bueno, decía mago, hizo tres cosas de magia, pero bailamos, jugamos, hacíamos tonterías. Y fue muy bonito. Y también hizo buen día, pero no... Hizo mucho calor, así que fenomenal. Estábamos todos en el patio, todos pasándolo bien, bailando y todo. Entonces fue bonito pasar tiempo con mucha gente. Fue bonito ver a mis niños bailando y haciendo cosas. Y también fue muy bonito despedirme de la gente. Sabéis, la cosa de tener a la gente en casa, ¡qué bonito! Y luego decirles adiós, ¡qué bonito! ¿Verdad? Y a limpiar, no, pero tengo que darle las gracias a mi suegra porque mi suegra... Vamos, vamos, vamos a hablar de signos, del horóscopo. Mi suegra es capricornio. Yo soy virgo, ¿vale? Dicen, dicen que los virgos y los capricornios son los trabajadores del horóscopo. Y yo estoy más o menos de acuerdo. Mi suegra es súper trabajadora. ¿Y cuándo está? Los niños tienen que comer, la cocina está limpia. Ella se pone a trabajar. Ayudaron otras personas, pero mi suegra básicamente limpió todo. Y dejó la cocina fenomenal. Y Cintia y yo tuvimos que arreglar unas cositas, pero mi suegra había limpiado todo. Meceres, eres la mejor. Entonces, chicos, a lo mejor la semana que viene nos vemos en el campo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!